... Rubén, yo en algún momento y en la mesa de trabajo con los muchachos daba mi modesta opinión, en lo cual podemos estar de acuerdo o no y decía que en 38 años de periodismo, desde lo organizativo fue el año más desacomodado, pues expresado de alguna manera que viene el fútbol de la Liga Rafaelina Comparto en esto, porque de antemano ya este año se sabía que había muchos domingos que se paraban por elecciones por eventos como el turismo carretera y por otra situación en Rafaela que se iba a tener que parar porque el problema es policial cuando hay unos eventos grandes así, se necesita policía de toda la zona y no se puede jugar lo tendrían que haber evaluado en ese sistema para poder organizarnos mejor los torneos si vos te fijás que normalmente son 3 torneos de 11 fechas hubo un cambio a último momento y el último torneo se hizo en 2 zonas yo creo que se podía haber acomodado mejor la fecha porque ahora estamos jugando semifinales a un solo partido y final a un solo partido también cuando me parece que amerita cuando jugaba algo tan importante en tener dos partidos porque como hablábamos fuera de cámara te levantaba un día te levantaba mal y todo lo que hiciste bueno durante todo el año lo perdés en un partido A la Liga Rafaelina desde que llegaste a Yasunchares vos lo decías la viviste desde todas las alternativas la viviste como jugador la viviste como entrenador en distintos niveles desde el argentino hasta la primera vez y esto en forma muy respetuosa lo digo ¿qué es lo que está bien? ¿y qué es lo que habría que cambiar? yo creo que hay muchas cosas buenas que se han hecho el seguir partido a partido por una página web está muy bueno que sepamos quién te dirige dos días antes está bien que pasen las sanciones eso está todo bien, eso creció esto se jerarquiza porque vos sabés qué jugadores tenés al límite qué jugadores tiene tu contrario o quién está suspendido cosa que antes nosotros no sabíamos nada todo eso me parece que está todo muy bien y está bien encaminado y habría que seguir mejorándolo con lo que sea me parece que hay que mejorar la organización hay que estudiar mejor en los torneos hay que buscarle alguna otra alternativa para que sea un poco más lindo yo creo que la liga tiene que insistirle a los clubes en un montón de determinadas cosas sea vestuario, iluminación, campo de juego separación de visitantes porque eso va a hacer que los clubes se esmeren para mejorar entonces vos cuando tengas que visitar alguna institución te sientas cómodo yo se lo dije al otro día a los muchachos de Ataliba que tengo una gran amistad con ellos que los felicitaba enormemente por lo que habían hecho a mí me da un gustazo ir a jugar ahí yo dirigí dos veces una vez con Mario Ceballos una vez solo tenía unos vestuarios que eran horribles chiquititos chiquititos y feos y hoy ir a Ataliba a jugar un partido me encanta porque los vestuarios son hermosos los bancos suplentes la cancha entonces yo creo que la liga tiene que exigirle más a los clubes en ese sentido eso es lo que es vestuario iluminación vestuario, iluminación cancha para que el que pueda ir se sienta a gusto no, decir otra vez volver a este lugar que no se puede estar me parece que eso es lo que tendríamos y la parte organizativa en el sentido de reorganizar los torneos darle una vueltita buscar la posibilidad que dos o tres años se haga otro tipo de torneo de juego para que uno se entusiasme más porque uno ya ya sabe que son tres zonas que vamos a jugar tres veces con los mismos y que vamos uno y son tres son cuatro los ganadores buscarle otra cosa